Bueno, entonces, el tangente para nosotros es que nadie debe tocar, por supuesto no se renuncia. Nosotros como Cochabamba no vamos a renunciar la histórica demanda de nuestra querida Bolivia y de Cochabamba, la integración de nuestros poderes nacionales. Hay que escuchar a las bases. Porque yo digo, esto no, por ahí no es eso. Hay que escuchar y de esto plantear después. Bueno, eso plantearon nuestros hermanos indígenas, nuestro hermano gobernador, dijo, nosotros vamos a bloquear. Plantearon, pero no es nuestra propuesta, sino es el magno empleado que va a decidir, decidir, porque hasta el momento no rechazamos movilizaciones, no rechazamos vigilias, no rechazamos nuestra renuncia a la demanda histórica, pero sin embargo no es solamente pococaleros, no solamente campesinos, sino dónde están los hermanos intelectuales, el colegio de abogados en Cochabamba, la universidad, los transportistas, la ciudadanía. Como fuera, el único que queremos es el camino nosotros, no, sino para Cochabamba. Hemos solicitado a ver a cuál enviará, pues el gobernador, pues los diputados, ellos ya lo verán a quién enviar, para que nos informe en detalle sobre la ley modificatoria a la ley.